Hola, buenos días, bienvenido a SerenityMarkets.com. Le habla José Luis Cárpato. Son las 8 y 21 y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 21 de marzo. A estas horas tenemos a los futuros europeos apuntando a bajadas moderadas y lo mismo los futuros americanos en el Globex. Tenemos a un dólar débil contra prácticamente todos los cruces, ya le explicaremos por qué, tiene bastante lógica. Y esto, claro, el dólar débil, pues inmediatamente el oro se dispara al alza, 1.30% y ojo que se ha ido a 1.318, un buen nivel. Ahí tenemos el gráfico de 4 horas y aquí tenemos el gráfico diario. El oro tiene ese rol de valor refugio, pero también está correlacionadísimo con lo que hace el dólar. Además ha rebotado, como podemos ver, en la base de ese canal alcista que la va guiando los últimos tiempos y vuelve a asomar otra vez por fuera de la nube de Ichimoku. Parece que va de remontada, movimiento interesante en el oro, por lo tanto. En el petróleo, bajadas pequeñas del 0,28%. Lo más importante es la reacción que está teniendo Wall Street al comunicado muy dovis, muy muy dovis de ayer de la Reserva Federal, mucho más de lo esperado. Vamos, hablando claro, que la Reserva Federal ha sido más hacia la prudencia, más hacia tipos de interés a la baja, más hacia todo tipo de cosas que le gusta al mercado. Esto provocó inmediatamente una reacción en cadena, bonos al alza fuertemente, dólar a la baja fuertemente, y teóricamente, o al menos en las reacciones iniciales, empezó a favorecer a las bolsas. Pero, como vemos en la vela de ayer, que fue un doji, no se cerró al alza, todo lo contrario, se cerró a la baja. Y es que en la reacción en cadena, lo que pasó fue que los bancos, ante este tono mucho más dovis de lo que se había descontado, es decir, una Reserva Federal mucho más prudente, pues los bancos se cayeron. El sectorial bancario del SP500 bajó más del 2%, y se espera que los bancos europeos hoy se contagien de esta reacción de los bancos. Además, también hay que recordar que estamos en plena zona de resistencias, no solo en el SP500, como vemos a simple vista, sino también en algunos productos europeos, como puede ser el futuro del DAX alemán, que se está comiendo con patatas, de momento, la media de 200. Ahí dio un nivel excelente para poder haber punteado corto ahí. ¿Y qué es lo que dijo la Reserva Federal? Pues la Reserva Federal dio una previsión de subida de tipos bastante más, como digo, dovis de lo esperado. Ahora dice que, o deja entrever, que no va a haber ninguna subida de tipos este año. Ya saben que el mercado siempre ha descontado que no iba a haber ninguna subida de tipos este año, pero la Reserva Federal se empeñaba de una manera un poco rara en que sí que había posibilidades. Y muchos de estos palmeros que van por ahí, por las conferencias, sacándose un sueldazo de miedo, dando las conferencias esas de la Reserva Federal, pues decían que sí, pero ahora ya reconocen que no. Así que esto superó las expectativas del mercado y dijeron que, como mucho, en el 2020 harían una subida de tipos, lo cual parece una chorrada, porque si históricamente, cuando la Reserva Federal está tanto tiempo sin subir tipos, es decir, todo este año, en la vida, ha vuelto a seguir subiendo. Bueno, en la vida no, pero muy rarísimas veces ha vuelto a reanudar el ciclo de subida de tipos. Esto es algo muy extraño y muy raro. Y además, pusieron un plan para reducir el... a frenar en la reducción de balance, que es lo que quería también el mercado, un plan concreto diciendo que iban a pasar de 30.000 millones de reducción de balance a sólo 15.000 millones mensuales a partir de mayo y que en septiembre pararían de reducir balance. O sea, que vamos, más favorable para el mercado, imposible. Y sin embargo, el mercado no tiró. Por culpa de los bancos, por culpa de las resistencias y por culpa del mal rollo que se ha creado con el tema del acuerdo comercial con China. Porque es que ayer hubo otro nuevo capítulo. Trump dijo una cosa, que está frenando hoy de nuevo los mercados y que dejó por bastante preocupada a todo el mundo. Dijo que el acuerdo iba bien, pero atención. ¿Que quién decía que se iban a levantar ya los aranceles? Porque, claro, si levantaba los aranceles, no podía arriesgarse a que los chinos incumplieran el acuerdo. A ver, pero ¿qué acuerdo se va a firmar? Un acuerdo en el que China les compra productos, les hace de todo y los americanos no hacen nada y siguen con los aranceles puestos porque no se fían de ellos. Aparte de que ese es un acuerdo humillante y los chinos no lo van a aceptar, se está revelando dónde está el verdadero problema de las negociaciones. Hay un doble problema. Uno está en las reformas estructurales que los chinos no parecen demasiado dispuestos a hacer y el segundo problema del que siempre se ha hablado pero aún no le habíamos dado la magnitud adecuada pero ayer Trump lo dejó muy claro es que Estados Unidos quiere poner cláusulas de garantía de que China va a cumplir el acuerdo y China siempre ha dicho que eso le parece muy humillante y que no lo acepta. Y por eso Trump hizo esas declaraciones de bueno, sí, vamos a llegar a un acuerdo según él pero los aranceles seguirán ahí mucho tiempo porque es la única forma de que China cumpla con el acuerdo. Bueno, pues si esto sigue así lo que nos vamos a encontrar es que no va a haber ningún acuerdo porque a ver cómo los chinos aceptan todo eso y que le sigan friendo con los aranceles. Todo esto pues ha dejado bastante preocupado al mercado. En Asia no tenemos referencia, bueno, de China sí, pero el Nikkei está cerrado por festivo y en España pues todo el mundo estará pendiente de la reacción de día a ese consejo, esa reunión de ayer según la cual pues parece que se va a aceptar la vía Friedman, el oligarca este, bueno, el oligarca no, el inversor, perdón, no he querido decir nada, el inversor ruso Friedman que, bueno, ya tiene algún supermercado también en Inglaterra y tiene gente fichada pues con cierta experiencia también en Carrefour, gente de Carrefour y cosas así y bueno, pues parece que es el que va a tomar las riendas de día con un plan de reestructuración que pasa por una ampliación de capital y por un plan de reestructuración por bastante complicado que durará cuatro o cinco años. Por lo tanto, en resumen, mercado ligeramente a la baja, la Fed muy favorable para el mercado, pero hay otras cosas por ahí que de momento nos están frenando. Gracias y hasta luego.